A pesar de hacer videos sobre lotería mexicana, mi verdadera profesión se centra en la salud mental. Como psicoterapeuta me ha tocado vivir de cerca los fuertes estragos que la gente ha padecido a lo largo de este año. Es por eso que me dispuse a llevar a todos un mensaje diferente a pesar de las adversidades. No pierdas la oportunidad de sacar lo mejor de entre lo peor con la guía personal que brindo mediante el título que ves en pantalla. De igual forma, puede ser un excelente regalo para aquellos que tú sepas que necesitan de una palabra diferente y llena de esperanza en medio de tanto dolor. Esperando tengan un excelente inicio de semana, yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX. Y bueno mis queridos Meláticos y Meláticas, la verdad es que este sorteo 11.70 de Melate Retro pues nadie se lo lleva, se acumula la bolsa. Tuvimos 3 ganadores al segundo lugar que se llevan 16 mil pesos, pero fuera de eso el primer lugar queda completamente vacío y esto hace que la bolsa aumente a 5.3 millones de pesos. Y bueno pues vamos a ver porque en esta ocasión los números ganadores fueron 8, 11, 13, 16, 25 y 31. Checando nuestra tabla de equilibrio de números notamos que para nada está equilibrada. Tres números se concentran en el segundo sector, uno en el tercero, uno en el cuarto y uno en el quinto, lo que hace que pues sea una combinación no equilibrada. Checando nuestra tabla de números primos notamos que aparece la combinación tres primos tres compuestos, va arrasando esta combinación y pues esto hace que nuestro contador aumente de 18 a 19 sorteos con esta característica, como siempre platicaremos de ello más adelante. Checando nuestra tabla de números evitar notamos que afortunadamente ninguno de los números propuestos aparece y eso es algo muy bueno porque pues nos da noticias de que esta tabla funciona en cuanto a qué números no debemos elegir al jugar en los distintos posicionamientos. No aparece ninguno de los números con rezago, tristemente, y tampoco aparecen de los números que más aparecen por posicionamiento, así que pues fue una combinación bastante diferente. Sin embargo, nuestra tabla de números combinables no nos desampara y noten que tuvimos cinco aciertos 8, 11, 16, 25 y 31 dejando fuera el adicional y un número natural que nos habría dado pues la posibilidad de tener el primer lugar en esta reducción que hacemos de 39 a 25 números en donde dejamos 14 números fuera y esos 14 números pues son lo suficiente como para reducir el 90% de las combinaciones en Melate Retro. Así que pues ahí los resultados no estuvieron nada mal pero bueno pues nadie se lleva el primer lugar y con estos nuevos resultados, con estos nuevos datos ya hicimos el análisis y tenemos el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 1171 que se va a llevar a cabo el día martes 7 de diciembre del 2021 y bueno vamos a hacer esto un poquito más visible porque habíamos dicho, mucha suerte a todos aquellos que gusten participar antes que otra cosa y ahora sí, habíamos dicho que habían aparecido tres primos, tres compuestos y esto hacía que nuestro contador aumentara de 18 a 19 sorteos con esta característica, así que cuál va a ser la recomendación, noten ustedes que ya estamos a 30 sorteos de terminar este ciclo y pues todavía, todavía podemos considerar que este sector pues es el sector ganador un primo cinco compuestos está rezagadísimo, dos primos cuatro compuestos está pues entre adelantado y al nivel y tres primos tres compuestos está muy adelantado, así que vamos a ver qué sucede, la recomendación yo sigo necio, yo sigo necio con concentrar al menos una jugada con cero primos, seis compuestos y con un primo cinco compuestos por el periodo que tienen de no aparecer, que bueno en el caso de cero primos, seis compuestos es mucho más largo y que no ha aparecido, así que yo tendría al menos una combinación con cero primos, seis compuestos una con un primo cinco compuestos y ya de ahí la que ustedes quieran considerar pues será bueno checando nuestra tabla de números a evitar, notamos que en esta ocasión los números a evitar en posición número uno son uno, dos y seis, en posición número dos, nueve y dieciocho, en posición número tres, diecisiete, veintitrés, quince y veinticinco en posición cuatro, veintiuno, veintinueve y treinta y dos, en posición cinco no hay números a evitar y en posición seis, treinta y nueve, treinta y siete, treinta y cinco y treinta y uno los números con mayor rezago siguen siendo los mismos, no cambian en absolutamente nada así que se los dejo por si alguien gusta emplearlos y los números que más aparecen en este periodo tampoco cambian en absoluto porque pues de acuerdo con los resultados que fueron diferentes no hay ninguna alteración en los números que han aparecido en el último periodo así que quedan por completo iguales así que si ustedes quieren un panorama amplio ahí lo tienen para que puedan armar sus no combinaciones sino sus análisis personales y puedan complementarlo con estos datos para que puedan ustedes llegar a un mejor resultado sin embargo como siempre les digo si no tienen esa posibilidad no se preocupen porque ya nosotros lo hicimos con nuestra tabla de números combinables completamente actualizada en donde marcamos los números primos con color verde y los números compuestos con fondo blanco y ya saben que de aquí tendrán que sacar screenshot o copiar los números de manera directa y comenzar a armar sus combinaciones potencialmente ganadoras recuerden ustedes que no tienen que decidir elegir entre verdes y blancos sino que tienen que elegir verdes y blancos para poder armar una combinación potencialmente ganadora y que pues sea planeada, inteligente y que desde una tirada básica tengan posibilidades de llevarse el primer lugar así que ya lo saben aquí está nuestra tabla completamente actualizada con los últimos datos así que mis queridos meláticos y meláticas hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 11 71 que se va a llevar a cabo el día martes 7 de diciembre del 2021 mucha suerte a todos aquellos que vayan por esos 5.3 millones de pesos nada despreciable la bolsa y que pues esperemos se quede con alguno de los suscriptores de este canal por mi parte es todo recuerden que yo siempre les voy a estar deseando fortuna, suerte y éxito y bueno ahora lo dije muy extraño ¿verdad? éxito, suerte y fortuna y como siempre les digo si ya se suscribieron al canal muchísimas gracias, gracias por los comentarios si les gustó el video no se les olvide darle like compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales y si ustedes ya ven el contenido y les gusta pero aún no están suscritos pues como siempre los invito a suscribirse al canal y pues dicho todo esto creo que ya dije todo lo que tenía que decir así que lo último que les digo es hasta luego y lo último que es